No se quede en su casa si es picado por una araña marrón de estas que está presente en el país. Hablando de lo que está pasando en el país y específicamente en la línea noroeste, con la famosa araña marrón, las picaduras que alegadamente pues ya se han producido a algunas personas. Y ha dicho el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava, que en el país hay casos de picaduras de la araña marrón, diciendo que es preocupante que autoridades del Ministerio de Salud Pública digan que no tienen casos confirmados, pese a que ellos como médicos tienen reportes de personas afectadas en la línea noroeste. Dice Juan Ramírez Rodríguez, una de las personas que le habría picado uno de estos insectos que ha sentido muchísimos síntomas, desde ardor de la pierna y otros síntomas más, otras afecciones, cuando fue picado alegadamente por la araña marrón. Este es un señor de 62 años que no tenía ni idea de cuál era el insecto que le había picado. Tampoco le prestó atención en primera instancia. Sin embargo, pasadas las dos semanas de la picadura, residente en la comunidad de Pueblo Nuevo, este señor, Mau Valverde, acudió al médico para saber lo que tenía. Y resultó que había sido picado o mordido por una de estas arañas. La raya marrón es una especie de insecto que son muy venenosos y sus toxinas causan problemas graves en la salud o incluso llegando hasta provocar la muerte. Su picadora puede provocar falla renal, desorientación, lesión a nivel pulmonar y según estadísticas, el 50% de las personas mueren. Otro de los síntomas que se pueden presentar por la mordedura de la araña marrón son dolor inmediato, ardor, hinchazón, calambres y rigidez muscular en el estómago, pecho, hombros y espalda, dolor de cabeza, mareo, comezón, sudoración y ansiedad. La araña marrón es un insecto considerado más peligroso que la viuda negra ya que su veneno disuelve los tejidos, causa muerte celular y contiene enzimas que destruyen las proteínas. Ante la picadura de este insecto se debe actuar rápidamente aplicando hielo y vendaje compresivo frío sobre la herida así como lavar la herida con agua y jabón y después acudir a un médico. No se quede en su casa si es picado por una araña marrón de estas que según el Colegio Médico Dominicano está presente en el país y ya se han producido numerosos casos específicamente en la línea noroeste en la provincia de Mago Valverde, en Montecristi y en Santiago Rodríguez Según los reportes existentes, al menos 15 personas con lesiones por mordeduras de esta tarántula conocida como la araña marrón han sido asistidas clínicamente desde hace algunos días según nuestras fuentes médicas en la provincia de Mago Valverde. Es importante que desde el Ministerio de Salud Pública y otras instancias oficiales que tienen que ver con esto, se le preste atención a estos casos de la araña marrón que según informes llegó a territorio dominicano importada en alguna de estas embarcaciones que vienen de otros puntos del país para evitar que esto siga tomando más auge y pueda tener consecuencias más graves en el futuro para los dominicanos y dominicanas. Debe prestarsele atención a esto porque es algo que ya está creando pánico principalmente en los habitantes de las provincias de la línea noroeste y una parte de la frontera del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!